A las 3 y 17 hasta Suyana con nuestro corresponsal Alejandro Gallirgo se encuentra precisamente en la zona donde ha sido epicentro este movimiento sísmico y se acaba de registrar una nueva réplica, Alejandro. Hola Paco, efectivamente hace un momento, hace unos instantes acaba de registrarse una réplica aquí mientras cubrimos la información en el hospital de Suyana donde han llegado aproximadamente 25 heridos, entre ellos una menor de edad y una mujer en estado de gestación. Están las autoridades de salud también en el lugar, autoridades de Lima que han llegado hasta este lugar, congresistas, como vemos en las camas, voy a mostrar, aquí están los heridos, han adecuado esta especie de carpas para albergar a los heridos, hay 25 heridos, acá mismo les están haciendo también sus radiografías, está acá el director de salud que los atiende, las enfermeras, vamos a escuchar también el reporte del director de la Dirección Regional de Salud. El establecimiento también ha sufrido algunos daños, pero esperamos que esto no pase a mayor consideración. Pero hablamos de una alerta, entonces, en la situación de salud. Estamos en 24 horas y la alerta está roja, en este momento como ven con todas nuestras comunidades estamos desplegadas a nivel excepcional y con nuestro personal de salud también, nuestros hospitales también están, y nosotros estamos en el hospital. Paco, esta es la situación que se vive en estos momentos en el hospital de Suyana, como te contaba, hace un momento ha habido una réplica que ha causado realmente temor a las personas que se encuentran con mucha incertidumbre por esto que ha sucedido, no está acostumbrada Piura a este tipo de eventos, a este tipo de movimientos telúricos. Así es. Nosotros continuaremos acá. Así es, Alejandro. Pero bueno, hay a través de las redes sociales también algunas denuncias. En el hospital COVID, la videnita en Piura, no hay fluido eléctrico tras el sismo y hay 25 pacientes en UCI en riesgo. Es lo que está comunicando un usuario con el arroba Enrique Chunga. Esperemos también que se pueda resolver este tema lo más pronto posible. Tú has conversado precisamente con un médico, Alejandro, previamente, que te ha dado también un panorama sobre la situación en Suyana luego de este movimiento sísmico. Sí, bueno, han adecuado, como te digo, Carpas, el director nos ha explicado que hay una menor de edad también, pero fuera de peligro, una mujer en estado de gestación y están trayendo en este momento más ayuda, más implementos, sillas de ruedas que están trayendo desde la provincia de Piura, desde el centro de Piura y también se encuentran a la espera de la llegada del presidente de la República, Pedro Castillo, que ya se encuentra en camino para ver esta situación. Muchas gracias, Alejandro. Quédate, por favor, con nosotros. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del director del hospital de Suyana. Ya de las cuales ya han sido dado de alta 15, 10 han quedado en observación, de los cuales 3 están en estado crítico. Son fracturas expuestas, un tráumato máximo facial de una gestante que ya está siendo evaluada por nuestro equipo médico y de las cuales pueden ser intervenidas en nuestro tosocomio en cualquier momento. Y una niña también que está en observación. Lo importante es que nuestro hospital ha respondido rápido, ya hemos armado una carpa de contingencia y lo que sí invocamos de repente, nos falta el apoyo de traumatólogos porque la mayoría de heridos son policontusos. 25 hasta el momento, me dicen, queridos. Contusiones leves, la mayoría, y los 3 que están delicados es una contusión de una niña en su cabeza. Este fue repelido, tengo observación. La gestante que tiene un tráumato máximo facial que también ya está que le evalúa el neurocirujano y un traumatismo expuesto de tibia y feroné. Continuamos con las imágenes de nuestro corresponsal Alejandro Gallirgos en Suyana, zona del epicentro de este movimiento de magnitud 6.1. Él está recorriendo estas carpas que se han instalado de manera provisional y rápida en el hospital de Suyana para atender a los heridos. Producto de este movimiento sísmico, hay que hacer eco del pedido que ha hecho el director del hospital de Suyana para que se trasladen al lugar traumatólogos y puedan también ver por la salud de quienes han resultado heridos. Alejandro, cuéntanos un poco más sobre la situación que se vive en estos momentos en estas carpas que se han instalado en el hospital de Suyana. Sí, en estos momentos estoy en el interior de una de las carpas donde hay aproximadamente 10 heridos, en la otra hay aproximadamente 15 heridos, en total son 25 y nos cuentan que están a la espera también de la llegada de otras personas que también han sufrido tras la caída de los techos. Una de ellas, por ejemplo, cayó del segundo piso con su bebé en brazos. Aún no se reportan pérdidas humanas, pero sí heridos, como estamos apreciando en estos momentos. En esta carpa del hospital de Suyana, el de apoyo número 2, hay mucha tranquilidad, mucha incertidumbre. Hace un momento se ha registrado una réplica. Así es, precisamente, Alejandro, con respecto a esta réplica tenemos información del Centro Sismológico Nacional. Ha sido a las 3 y 14 minutos, con una magnitud de 4.4, una profundidad de 33 kilómetros apenas, a 11 kilómetros al oeste de Suyana, muy cerca del epicentro original, que fue a 12 kilómetros al oeste de Suyana. ¿Cómo está el fluido eléctrico para atender el hospital de Suyana en estos momentos, Alejandro? Se ha normalizado. En primer momento sí estaban causadas algunas fallas, así como en la señal también de algunos objetos, pero se ha normalizado y se está realizando, como vemos, incluso las radiografías a los heridos. Han traído los equipos, ¿no? Los equipos modernos de otros hospitales los han adecuado aquí en esta carpa para poder atender a estas personas. Así es, estamos viendo el trabajo de los médicos del hospital de Suyana. Balones de oxígeno, como podemos ver, también hay balones de oxígeno que están trayendo muchos de los familiares. Tienen también problemas respiratorios cardíacos y para prevenir están trayendo balones de oxígeno. Así es, hay que estar pendientes también de los suministros de oxígeno en medio de la pandemia por la COVID-19. No podemos perder de vista que estamos en medio de una pandemia y que hay que atender también las necesidades de los heridos, productos de este movimiento telúrico. Pero felizmente está respondiendo rápidamente el hospital. Ahí vamos a estar trasladando a una paciente con probablemente algún tipo de lesión luego de haber sufrido este sismo de 6.1. Sí, en este momento se están trasladando hacia una zona, al parecer ella está con un estado un poco más crítico que los otros. La van a atender en esta otra carpa que sea adecuado. Bueno, acá hasta el hospital han llegado autoridades nacionales y se encuentran a la espera de la llegada del presidente Pedro Castillo. En unos minutos ya estaría llegando hasta este lugar para atender este llamado de los familiares sobre todo. Así es, Alejandro. Hay que recordar que el presidente Pedro Castillo abandonó el desfile militar luego de enterarse de la emergencia que ocurrió en la región Piura para trasladarse inmediatamente junto con el ministro de Defensa a la ciudad de Piura y posteriormente a la provincia de Suyana para poder atender la emergencia y supervisar de manera personal los requerimientos que tenga la región Piura en estos momentos. Repetimos, ha sido un sismo que se registró a las 12 y 10 minutos de la tarde con una magnitud de 6.1 a 36 kilómetros de profundidad y su epicentro fue a 12 kilómetros al oeste de Suyana. Hasta el momento se han registrado cinco réplicas. Le vamos a pedir a la población, por supuesto, que mantenga la calma, que respete los lugares de seguridad. ¿Todavía no se acerquen a la infraestructura? Sí, Alejandro. En este momento me han traído a otra persona herida, por ejemplo. Sigue llegando. El número de heridos sigue aumentando, sobre todo en las zonas alejadas, donde las casas son precarias. Y en el centro de la provincia de Suyana las casas son un poco precarias, ¿no? Y desde ahí están llegando más heridos, se están trayendo. Así es, estamos viendo también imágenes de apoyo paralelo a las imágenes que tú nos estás enviando, Alejandro, de cómo se ha partido la Tierra, literalmente, luego de este movimiento sísmico de magnitud 6.1. Ha tenido su epicentro en el territorio, no en el mar, por lo cual se ha descartado una alerta de tsunami. Sin embargo, se han producido una serie de deslizamientos en la zona de Colán, también, en la región Piura. Estamos viendo el trabajo abnegado de los médicos para atender a los heridos, en medio de la pandemia, por supuesto, y responder lo más rápido posible a las emergencias que se han producido producto de este fenómeno. Sí, hay un cerro también que se ve en imágenes que literalmente se desborra, no se cae, por ese temblor. Hay también algunos edificios en el centro de Piura, como la catedral, la iglesia catedral, la corte, centros comerciales, como usaba Palabella, por ejemplo, se han resquebrajado. Miren, en estos momentos, si puedes poner en imágenes, están trayendo más personas heridas. Así es. Por ejemplo, por ejemplo, mira cómo están cargando las señoras, las están trayendo, ha quedado herida. También, me traigo la cierre, ella la va a ingresar. ¿De qué zona la traen a ella? De Santa Rosa, de Santa Rosa están trayendo a esta. Como te digo, Paco, los heridos continúan llegando, continúan trayéndolos, se han improvisado arpas para atenderlos. Así es, Alejandro, yo me imagino que mientras más alejados de los distritos de la provincia de Suyana, más delicados van a ser los casos de afectación en la infraestructura y probablemente de ahí vayan a ir llegando más heridos también en las próximas horas. Sí, sí, el reporte del médico es que están llegando heridos de la zona más alejada. El reporte del director de salud, Isama, es que están llegando heridos de zonas alejadas. Y por ello es que también están trayendo más ayuda y material. Miren, acá hay sillas de ruedas que las acaban también de traer en los que pondrán a los heridos que traen las ambulancias. Así es, muchas gracias Alejandro por la información que nos traes en vivo desde Suyana y por supuesto vamos a estar muy atentos a la información que vaya llegando en los próximos minutos a través de nuestra página.